Hoy vinimos a anunciar la asignación del inmueble para la construcción del destacamento policial. Esto corresponde a la jurisdicción de la Comisaría Sexta. Es la comisaría que tiene la jurisdicción más amplia de toda la provincia, no solo de la ciudad de Río Gallegos, que comprende un sector rural y un sector urbano. Así que hace unos días estuvimos haciendo la entrega de una camioneta 4x4 para el GEDOR, que es que patrulla la zona rural de este sector de la ciudad. Bueno, seguimos trabajando. Este es un trabajo que se inició en el año 2016. Como lo indica la señora gobernadora, es un trabajo articulado entre los distintos ministerios, los distintos estamentos del Estado provincial. El año pasado estuvimos haciendo forestación con lo que es el Consejo Agrario. Hemos trabajado en el Ministerio de Gobierno con la Dirección de Personas Jurídicas para poder dotar de personería jurídica, valga la redundancia, a la asociación vecinal de este sector de la ciudad. También trabajamos en lo que es el entramado urbano de este barrio, con lo que es la asignación de los nombres de las calles. Todo en un trabajo conjunto articulado con los vecinos, quienes fueron inspirándose en lo que es la fauna local para poder establecer los nombres de las calles. Y bueno, hoy como decíamos, pudiendo anunciar cuando termine la veda invernal la construcción de un destacamento policial. Así que muy contentos, pudimos participar de un evento en el que una visita de la gobernadora a la Junta Vecinal de este sector de la ciudad. Y bueno, muy contentos la verdad. Ver cómo crece Río Gallegos y poder hacer un pequeño aporte como vecino de la ciudad también es una satisfacción a nivel personal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!